Diego Reyes no ha podido encontrar regularidad con Tigres en la clausura 2023, ya que le ha costado trabajar para establecerse en la N titular de Marco Antonio Chimarrú y sin embargo, sobre el tema personal, el defensor anunció una noticia que puede ser una motivación en su carrera, ya que sorprendió su propia publicación de Comuna Extraña en las redes sociales. ¿Diego Reyes para casarse? Viviana Serna, un par Reyes Diego, presumió en sus redes sociales la ceremonia propuesta matrimonio donde aceptó y en poco tiempo obtendrá nupcias con el futbolista. Después del acto, compañeros de la defensa del U, como Guillermo Ochoa, Sebastián Córdoba, Javier Aquino, Jana Gutiérrez, lo felicitó. El viaje continúa, y en la próxima estación, nos vamos a casar, te amo Diego. Mi compañero, mi equipo y mejor amigo, ¿quién es Viviana Serna? Es una actriz colombiana, que uno de sus principales roles realizó en la serie de El Señor lo Cielos. Se sabe que la pareja conoció a amigos comunes.